Manchas blancas en la cara producidas por hongos suelen ser un signo de una infección fúngica de la piel llamada pitiriasis versicolor, también conocida como tiña versicolor. Esta afección es causada por un hongo llamado malacesia furfur, que es parte de la microbiota normal de la piel, pero que puede proliferar en condiciones favorables y causar cambios en la pigmentación de la piel. Mi hermana le había salido una cantidad de manchas, guarda este video para que no se te pierda, ya que la información que voy a dar es sumamente importante. El médico le mandó a que se tomara una tableta de esta al día por 10 días consecutivos. Este es un antimicótico muy bueno que combate el hongo que causa esas manchas en la piel. Ella se hizo el tratamiento al pie de la letra y al cabo de unos 15 días aproximadamente ya no tenía absolutamente nada. Déjame un comentario con la palabra hongo para saber que viste el video hasta el final. Dale like y compártelo con aquellas personas que tú sepas que lo necesitan. Consulta con tu médico y no te automediques.